Puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el cajón. Doctora, nos salimos de nuestro país debido a los incómodos, malestares políticos, críticos, sociales, debido a lo que está atravesándonos América del Sur, debido a esos inconvenientes, a esos manifiestos políticos, tuvimos que prácticamente encaminarnos a los países mayores de América del Sur, para poder constituirnos dentro de la ciencia, porque en nuestro grupo no tenemos físicos, químicos, matemáticos, y si no te intercambio, no adquieres sabiduría. Nos estamos prácticamente a aproximadamente 32 meses aquí en su país. ¿Y qué curso tú estás haciendo? De todas formas, en ingeniería civil, ¿no? Y estoy debiendo dos créditos, ¿no? Para concluir mi mestrado, ¿no? Lamentablemente se está tornando difícil porque, infelizmente, nos tenemos, este, referentes, como decir, ¿no? Una prorectoría de asuntos internacionales, tenemos, este, un consulado, ¿no? Que te hay que tomar cuenta de, no, es más, infelizmente, está siendo, con una gran indiferencia, ¿no? Lamentable, porque ya era para nosotros poder retornar para casa. Son muchos meses que estamos ahí, sin bolsas. Y, lamentablemente, este, las condiciones económicas, ¿no? Que no tenemos, este, cómo poder, este, enfrentar, ¿no? Porque un Ministerio de Educación y Cultura exige una bolsa de 4.730 dólares, ¿no? Son dos créditos que he votado debiendo. Que para mí no es más que suficiente, es difícil para poder enfrentar, ¿no? Esa realidad, ¿eh? Nosotros hemos visto para poder estudar, no visto para poder, este, realiciendo ningún tipo de actividad dentro del país de aquí, del territorio nacional brasileño. En nuestro grupo, nos tenemos físicos, químicos, matemáticos, especializados en ciencias exactas, con mucha capacidad, con bastante desenvolvimiento. ¿Y cómo ustedes están haciendo para vivir sin esta bolsa, ¿no? He estado dando aulas, así, de matemáticas, cálculos, ¿no? Para poder enfrentar las necesidades. Hemos estado trabajando, y he estado trabajando ahí, de mañana, y en el terminal del centro, ¿no? Vendiendo ropa, ¿no? Más, no está dando cierto, porque es demasiado de lo que nos tenemos que pagar para poder cumplir nuestras obligaciones dentro de la ciencia. Nos tenemos un documento que nos transmite el Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Para nosotros podernos encaminar a la Policía Federal, ¿no? Para saber el tiempo determinado que nosotros vamos a quedarnos aquí en su país, ¿no? No está dando cierto, porque... Si no, no tenemos ese documento, ¿no? No tenemos una permanencia, ¿no? Que justifique la cantidad de días que nosotros vamos a estar en su país. La única alternativa y perspectiva, prácticamente, es para nosotros poder retornar para casa. No hay otra forma que nosotros... No hay otra cosa más regular, ¿no? Que concierne dentro del ámbito instructivo, ¿no? Que nos tenemos. La única forma de regresar, prácticamente. ¿Y si terminamos el mestrado? Lamentable, ¿no? Lamentable, lamentable, lamentable. Qué importante denunciar esas cosas, ¿no? Porque nos estamos expresando lo que se llama educación. Transformación de una nueva sociedad. Comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia.